Un padre le dice a su hijo Te pongo tres problemas cada día No Voy a cambiar los números Por cada uno que hagas bien Te doy Quince céntimos Y por cada uno que hagas mal te quito doce En diez días Las chabalas Tiene 120 ¿Entonces qué? Primero Primero Digo ¿Qué es la acentota? Diez días Treinta días Treinta problemas A los que hace bien ¿Qué le llamo? Lo que le hace bien No ¿Cuántos hace bien? X son Problemas bien Número de problemas que hace bien Y entonces ¿Cuántos hace mal? Treinta menos X Entonces para calcular el dinero que tiene Tengo que multiplicar Los que hace bien Por quince Porque le dan quince céntimos Por cada uno que haga bien Pero lo tengo que quitar Y por eso le pongo menos Doce céntimos Por cada uno que haga mal Que son treinta menos X Y eso le tiene que dar Ciento veinte Menos trescientos de cento No me da Puedo equivocar Le tiene que dar ciento cento Ciento cento No, pero es que le tiene que dar ciento cento Ahora Da Veintisiete X Igual a quinientos cuarenta Y aquí es veinte Entonces hace Veinte bien Y diez mal